El Grupo Socialista manifestó que estos no eran sus presupuestos, pero sí los mejores para Ceuta en estos momentos, por lo que querían ser partícipes de la gestión de los mismos. Manuel Hernández puso en valor la sensibilidad para con Ceuta del Gobierno de la Nación. Se le comunicaba a la ciudad, por parte del Ministerio de Hacienda, la llegada de 24 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Fondos que deben destinarse de forma preferente al refuerzo de la educación, la sanidad, los servicios sociales, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Los socialistas estamos convencidos que juntos vamos a superar la crisis y que debemos aprovechar este revés para convertir el mismo en un salto hacia la transformación y modernización de Ceuta, en aras a hacer frente a los desafíos de la sociedad actual. Kisis Chandiramani agradeció el apoyo socialista y defendió que este presupuesto pretende atender a las personas, destacando el acuerdo, la conciliación alcanzada, y que más allá de las diferencias ideológicas, el documento establece las bases de la Ceuta en desarrollo. Me pongo a su disposición desde ya, desde este minuto, para que en cuanto empecemos a tener reuniones de coordinación con los ministerios competentes que van a desarrollar o van a poner en marcha las diferentes convocatorias para el Next Generation, podamos presentar proyectos de manera conjunta y que además, siendo el color político del Gobierno de España el mismo que el suyo, aunque en este caso yo creo que la atención que ha tenido a Ceuta ha sido extraordinaria en el año 2020 y espero que lo siga siendo en el año 2021, en principio han sido atendidas las necesidades que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la ciudad. La titular del área económica aludió también a las necesidades de carácter social y económico, así como al plan de inversiones, que será expansivo, y lo justificó en los siguientes términos. Hay proyectos que tendrán que desarrollarse con los 24 millones de euros que nos ha comunicado el Ministerio de Hacienda del Fondo RIAD Europe del año 2021-2023 y también con los fondos de resiliencia y del Next Generation. Pero es que además a esto hay que sumar los fondos que vendrán del marco financiero plurianual del 2021-2027, con lo cual queda muchísimo trabajo por desarrollar en esos ámbitos medioambientales y tecnológicos que yo creo que son los que nos van a dar el salto hacia el futuro de una Ceuta moderna y sobre todo que cambie su modelo productivo y su estructura económica.